La acorralan y la punen contra las cuerdas. Jennifer López le quita la máscara de niña buena a Nadia Ferreira ante los medios de comunicación y ante el público al presentar pruebas que indican que Baby Muniz Ferreira no es hijo de Mark Anthony, su exmarido. Esta revelación ha generado controversia y tensiones especialmente a la nueva esposa de Mark Anthony. La información ha desencadenado un acalorado debate sobre las relaciones familiares. El jueves pasado, Mark Anthony compartió una fotografía durante la visita de David Packham a su casa. Con el mensaje el tío David vino a visitarnos, ¡qué bendición! Esta publicación ha recibido más de 482 mil reproducciones. En la imagen, se ve al exfutbolista sonriendo mientras besa la pierna izquierda del bebé, quien lleva puesto un yonsuit azul marino con rayas blancas. Aunque esta imagen ha generado debate, no se han dado a conocer detalles sobre el nacimiento del niño. Jennifer López no solo hizo una declaración, sino que también compartió imágenes como evidencia para respaldar su punto de vista. Esta evidencia ha generado controversia y ha causado divisiones en los sentimientos de Nadia Ferreira y Mark Anthony. No obstante, este tipo de publicidad también puede contribuir a una mayor claridad y transparencia, brindando al público una visión más objetiva del tema. Jennifer, como actriz y estrella mundial, posee una gran influencia a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y esta divulgación podría seguir fomentando un debate más amplio sobre este asunto y sus implicaciones para las relaciones entre celebridades y su audiencia. El hijo recién nacido de Mark Anthony, conocido como Mariana Mumis Ferreira, ha sido punto central de un debate público al cuestionarse su origen paterno. Jennifer mostró al mundo información y fotos sobre el nuevo bebé, hijo de Nadia Ferreira y Mark Anthony, y llevó a cabo una investigación muy detallada sobre las características físicas de ambos lados. Es importante tomar en cuenta que los bebés recién nacidos a menudo presentan un aspecto muy diferente al de los adultos. Por su lado, Mark Anthony destaca por sus ojos marrones profundos, una nariz recta y ligeramente puntiaguda, y una boca ancha con labios finos, mientras que el bebé recién nacido de Nadia Ferreira presenta una cara redonda con ojos pequeños, una nariz ligeramente levantada y una boca pequeña con labios suaves, mostrando la ternura e inocencia propias de un recién nacido. Esta comparación deja en claro que el bebé no comparte las mismas características físicas que Mark Anthony, sugiriendo que no existe una similitud física y genética significativa entre padre e hijo. Siguiendo con la conversación, Jennifer Lopez pidió a Mark Anthony los resultados de la prueba de ADN y las imágenes que respaldan la conexión de sangre entre Mark Anthony y baby Muñiz Ferreira. Este inconveniente entre Jennifer Lopez y Nadia Ferreira por la relación sanguínea del bebé puede provocar encuentros de drama y tensión. Solicitar una prueba de ADN y fotos de respaldo por parte de Jennifer Lopez podría confirmar si la conexión de sangre entre ambos es legítima. No obstante, Nadia Ferreira, la madre de baby Muñiz, no estuvo de acuerdo con esta solicitud, ya que ella afirma que su bebé es de Mark Anthony y no necesita confirmar nada. Se siente ofendida y desconfía de la petición de Jennifer, considerando que los argumentos e información de esta última son falsos e injustos. Nadia puede considerar que su privacidad y la de su hija necesitan protección en medio de este escándalo. El tema se vuelve difícil de manejar y requiere una consideración cuidadosa y justa de todas las partes involucradas, incluyendo a Jennifer Lopez, Mark Anthony y Nadia Ferreira. Deben considerar el impacto potencial de una solicitud de prueba de ADN en las relaciones familiares y también a nivel psicológico y emocional de los involucrados. Podría ser necesario que intervengan consejeros de familia, profesionales del derecho o árbitros para ayudar a definir claramente los derechos y responsabilidades de cada parte y encontrar una solución justa y equitativa para todos. Recuerda que esto es Rumores Like, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.